¿Qué está pasando en Venezuela? Durante una conferencia de prensa de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores ocurrió una falla eléctrica que obligó a la interrupción de la transmisión en televisión estatal. Los hechos ocurrieron mientras el mandatario criticaba las acciones de Estados Unidos y el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. Tras esto, Maduro, obviamente, responsabilizó a sus detractores políticos diciendo que sabotean el sistema. Mientras tanto, Maduro insiste en que Venezuela no padece crisis. Miles de habitantes suplican la llegada de la ayuda humanitaria. A pesar de esto, el gobierno venezolano envió un buque con 100 toneladas de ayuda humanitaria, pero ¿dónde cree? A Cuba, donde el pasado 27 de enero pasó un tornado por la Habana. Además, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, restó importancia a la operación de Estados Unidos para entregar ayuda. Por su parte, el jefe del Parlamento de Venezuela, quien se proclamó presidente interino del país, Juan Guaidó, aseguró que la ayuda humanitaria que se acopia en la ciudad colombiana de Cúcuta comenzará a entrar al territorio venezolano en los próximos días. Esto luego de que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana bloquearan el puente fronterizo con tres remolques. Una foto que ya le dio la vuelta al mundo. Me invito a participar en ese gran voluntariado para lograr que ingrese muy pronto la ayuda. Saben que estamos ya en fase de acopio, ya vieron el despliegue en Cúcuta, en los próximos días anunciaremos y se instalarán formalmente los otros dos puntos adicionales para que más de 100 voluntarios nos ayuden a que ingrese esta ayuda. Por otra parte, Nicolás Maduro afirmó que está dispuesto a recibir al grupo de contacto internacional que se organizó con el respaldo de la Unión Europea para establecer una mesa de diálogo y negociar. Antes de ceder un poco a la presión internacional, Maduro acusó a ese bloque de países de estar sordos y asumir una posición parcial en la crisis que vive la nación. Y un tercer alto oficial de la Fuerza Armada venezolana anunció que reconoce al jefe de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pronunciamiento que alimenta las versiones sobre el malestar en los cárteles. El coronel activo del Ejército, Rubén Paz Jiménez, dijo que desconocía a Nicolás Maduro como presidente y pidió a sus compañeros de armas respaldar a Guaidó. Y bueno, Paco, esta ya es una situación interesante. Uno de los principales puntos en el conflicto de Venezuela era el apoyo militar, que podría definir incluso dónde se iba a ir la balanza. Ahora, finalmente todavía falta creo que un camino largo por recorrer porque hablamos de un coronel que todavía no tiene el nivel que podrían tener otros generales. Entonces creo que todavía el asunto es largo. Esto de la luz me da mucha risa que está culpando a sus opositores. Le pasó lo mismo al señor Donald Trump en la Casa Blanca. Así que tengan cuidado, son señales. Que ya se dejen de bajar la luz entre los dos porque algo está pasando. Y bueno, también de risa y a la vez preocupante lo que ha sucedido el fin de semana mientras Venezuela está tratando de hacer, bueno, los extranjeros están tratando de meter ayuda a Venezuela. Maduro tocando los bongos en una fiesta como si no pasara absolutamente nada. Es un payaso, eso es lo que es. Exactamente, se está complicando. Y bueno, para las personas que dicen que esto sería una intervención de Estados Unidos, bueno, nada más hay que decirles que puede ser una intervención de Estados Unidos, puede ser una intervención de Rusia, puede ser una intervención de China. Y al fin y al cabo los que están sufriendo son los venezolanos. Es correcto, gracias Miquel.